Queremos hablar de los servicios públicos y queremos además dar un respaldarazo y seguir mostrando nuestro apoyo al cuerpo de bomberos que como bien sabemos llevamos más de dos años, bueno, llevan más de dos años en un conflicto donde el alcalde de Málaga no ha tenido voluntad en ningún momento de sentarse con ellos y resolverlo, así que todo nuestro apoyo a nuestros bomberos y a nuestras bomberas. Esperamos que esto se resuelva porque haya un cambio real en esta ciudad y haya un cambio de gobierno donde este conflicto, como ya llevamos nosotras en nuestras llaves verdes para cualquier pacto de gobierno, sea resuelto de inmediato. Por otro lado, con respecto a otros servicios públicos como puede ser la misma policía local que como bien sabemos todos, pues también está en conflicto con el Ayuntamiento de Málaga efectivos por debajo de la radio, al igual que los bomberos, falta de material, etcétera, etcétera. Encontramos otros servicios públicos como la área de derechos sociales que están parcialmente externalizados, que nos preocupan mucho las condiciones laborales que tienen esos trabajadores en la externalización y que abogamos por recuperar. Por otro lado, hay otros que están totalmente externalizados. Podríamos hablar de parques y jardines que ha tenido problemas y que este propio grupo ha tenido que impugnar el pliego porque había condiciones que abogaban a un ERE o a unos despidos de trabajadores y a una pérdida de la calidad del mismo o como el servicio de prestación cultural en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo también ahora mismo en la picota por ese pliego que parece ser que va a tener problemas con el señor francés que es alto cargo y que tiene unas serias incompatibilidades para acceder. Recuperaríamos también ese servicio y además hablaríamos también de esas empresas mixtas como Limasa que se ha citado, que está en camino de recuperación porque se ha demostrado por estudios técnicos solventes que la mejor fórmula y que las empresas mixtas no funcionan. Pero también hablaríamos de Masa, una empresa mixta que tiene una herramienta fundamental para movilidad en Málaga y que debe ser gestionada totalmente y 100% público. Con ello obteníamos unos servicios públicos de calidad dotados con presupuesto y que garantizarían que se cumplieran de manera efectiva y con el control ciudadano necesario y con la democratización que significa el servicio público por parte de la ciudadanía.